Bueno, que bonito día de hoy, tanto que aprovecharé para sacar a mis orquídeas para que tomen un poco de sol. Y tal vez aproveche para ir a casa de Vic y Wesley, para pasar un rato. Bueno, de una vez me alistaré para ir a su casa, y dejaré unas de mis orquídeas en mi patio. A ver si entendí bien. ¿Usted viene de otra línea temporal? Así es. ¿Y estuvo luchando contra zombies en una guerra interminable? En efecto. ¿Y dice que esos zombies vienen de líneas temporales como el Antiguo Egipto, o la Era de los Dinosaurios? Así es. ¿Y todo este tiempo los ha perseguido desde otras líneas temporales? En efecto. Vaya que esto sí es muy confuso. No sabía que zombies podrían viajar desde otras líneas. De todas formas, gracias por ayudarnos estimado Crazy Dave. Es cierto. Muchas gracias por ayudarnos. No hay de qué. Esa voz. ¿Acaso será? ¿Kinisaki? ¡Ay! Alguien que venga a ayudarme, por favor. ¿Tus últimas palabras, niñita? Más bien dicho tus últimas palabras, zombie. Pero que mierda, weaaah. ¿Kinisaki, estás bien? Guay, sí, estoy bien. Gracias, amigos. ¿Kinisaki, qué ocurrió? ¿Por qué estás aquí? Casi te devoraban esos zombies. No sé qué pasó, solo venía de camino para pasar un rato con ustedes, y de la nada esos zombies me empezaron a perseguir. Dave tenía razón Vic, el vecindario está infestado de zombies. Mira. ¿Pero qué carajo? No quisiera interrumpir los vecinos, pero esos zombies vienen para acá. Guay, ¿ahora qué haremos? Es hora de plantar. ¿Plantar? ¿A qué te refieres? Tú solo mira y observa.